El Privia PXS7000 es el modelo más alto de la nueva gama Privia y como veis se trata de un piano digital con un diseño muy especial inspirado en la decoración moderna de interiores y que integra el soporte y los tres pedales. Pero no todo es diseño porque Casio ha creado una colección de sonidos espectacular y lo ha combinado con unas características muy interesantes y con un nuevo mecanismo de teclado híbrido de altísima calidad. Casio ha creado para esta nueva gama un nuevo mecanismo de teclado llamado Smart Hybrid Hammer Action que combina un mecanismo físico muy avanzado con un control digital que aporta la última tecnología de Casio para ofrecer la mejor calidad de interpretación posible. Este nuevo Privia PXS7000 dispone de 400 sonidos, una colección muy extensa, pero entre los cuales destacan los tres sonidos de piano de cola importados de la gama Grand Hybrid de Casio que se desarrolló en colaboración con el fabricante de pianos europeo C. Beckstein. Otra de las novedades muy interesantes de esta nueva gama de Privia es la colección de sonidos Hit, que son unos programas o sonidos basados en temas muy populares, muy famosos, que se desarrollan en el o en épocas concretas. счит Lynch y que entendían el remindsर, una Euro업ante humanitaria apoyaba el Proceso de la redima 2.6% de la tierra de criptomago. 1.8% de la tierra ale de los bijollas patentadas y demás, mucha su Acevedadía. 2.7% de la tierra aleandería de Cr Vanguardia pausa cebería ante la tierra y las dos visceros del料 de beneficio requerente de cuidados Bueno, en primer lugar vamos a ver cómo manejarnos y cómo navegar a través de los menús del nuevo PXS7000. Para controlar las funciones más importantes del PXS7000 disponemos de una serie de controladores como la rueda de pitch bend para modular el tono, los botones EX1 y EX2 y control que son asignables y si nos fijamos en la parte inferior de la pantalla veremos que tenemos cuatro opciones preprogramadas, como veis aquí, demo, metro, metrónomo, split y layer y que si bajamos con el cursor podemos cambiar las funciones de esos botones. Pero ¿cómo accedemos a estas funciones? Pues fácil, como veis, F1, F2, F3, F4 los tenemos aquí en unos botones táctiles que actúan como acceso directo a estas funciones. Igual que hemos pulsado Enter para acceder a las diferentes funciones de los botones F, si volvemos al número de sonido del programa y pulsamos Enter podemos navegar a través de las categorías de sonidos disponibles y entrar y seleccionar el que queramos. Aparte de esta selección por categorías, el Privia nos ofrece tres botones o accesos directo a nuestros sonidos favoritos que podemos programar, pero también podemos usar los que vienen de serie, como por ejemplo estos pianos acústicos, pianos eléctricos y otros sonidos. Volviendo a los botones F, nos vamos a fijarnos en dos funciones muy interesantes que hay aquí, que son split y layer. Estas funciones nos permiten usar dos sonidos a la vez de diferentes formas. Por ejemplo, si seleccionamos F3 split, el teclado se divide en dos zonas y podemos tocar dos sonidos a la vez en una partición de teclado. En cambio, si seleccionamos layer, lo que conseguiríamos es dos sonidos sonidos a la vez en capas. Y una característica única en este Privia es que, además de tener el split dos sonidos separados y el layer dos sonidos juntos, podemos activar las dos funciones a la vez y hacer sonar tres sonidos. F4 layer con los dos sonidos, más F3 split con el sonido de bajo. F3 split con el sonido de bajo. Otra función muy interesante es el arpegiador. Este modo nos permite reproducir un arpegio a partir del acorde que toquemos en el teclado. Podemos activarlo o desactivarlo, cambiar el patrón de arpegio, decidir en qué partes del teclado sonará en caso de que estemos usando las funciones layer o split o seleccionar la práctica función recommended setup que nos ajustará automáticamente tonos y parámetros del teclado al patrón de arpegio que hayamos seleccionado. A parte de estas funciones, el PX-S7000 nos permite acceder a un completísimo modo de edición en el que podemos cambiar las características acústicas de los sonidos, con parámetros, concretamente los sonidos de piano, con parámetros como la resonancia de cuerdas, la resonancia del apagador, la resonancia de cuerdas no pulsadas e incluso los ruidos mecánicos como por ejemplo el ruido de pedal, que fijaros, vamos a exagerar efecto. Nos simulará el ruido de los apagadores levantándose de las cuerdas del piano. Por supuesto podemos exagerarlo más o hacerlo más sutil o dejarlo como viene por programado de fábrica, así en el caso de todos los parámetros seleccionables. A parte de los sonidos mecánicos del propio piano, también podemos editar o trabajar sobre las características de la sala en la que tenemos el piano. Si volvemos al menú de edición, podemos seleccionar el tipo de reverberación de la sala, podemos trabajar sobre un modo surround que cambiará la manera en el que el sonido se emite a través de los cuatro altavoces que lleva incorporados el piano y incluso también podemos definir dónde tenemos colocado el piano. Si es una posición estándar, si está en la posición contra la pared, si está en el centro de la sala o si está encima de una mesa. Todos estos ajustes o una combinación de todos estos ajustes se pueden guardar en los bancos de registro que tenemos disponibles en la memoria del piano. Podemos guardar hasta 96 registros, pero si necesitamos aún más espacio podemos exportar esta memoria a un pendrive USB para guardarlo en un ordenador si queréis y recuperarlos cuando queramos. Por último, el PXS7000 incluye un adaptador inalámbrico Bluetooth, audio y MIDI que nos permitirá, por ejemplo, conectar nuestro teléfono o tablet para escuchar nuestra música favorita a través de los altavoces del piano e incluso tocar junto a nuestros artistas favoritos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis saber más sobre estos nuevos pianos Privia, podéis consultar los enlaces de más abajo, pero también estad atentos al canal porque pronto publicaremos más contenido sobre estos pianos. No olvidéis suscribiros al canal y dadle a la campanita para que os avisemos cada vez que publicamos un nuevo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!